Otro de los factores internos es el archivo Sitemap Un archivo Sitemap es un archivo en formato XML que contiene un índice con todas las páginas de ese sitio web Es decir, un mapa del sitio Este índice con todas las URL del sitio va a facilitar el acceso a los robots de los motores de búsqueda El archivo Sitemap facilita siempre este acceso Y aunque no es totalmente necesario porque los buscadores van a encontrar perfectamente los sitios que no tengan archivo Sitemap Si es muy recomendable tenerlo, sobre todo si tenemos un sitio grande, un sitio con muchos contenidos Con muchas páginas o con muchos niveles de navegación Todos aquellos sitios con muchas categorías y subcategorías Pueden tener problemas en que el buscador encuentre esas páginas que están en niveles más profundos Con lo cual un archivo Sitemap correctamente optimizado va a ser muy recomendable Afortunadamente, con los sectores de contenido No hace falta saber código ni programación para crear nuestro archivo Sitemap Hay algunos sectores de contenido que generan automáticamente el archivo Sitemap Pero bueno, si queremos optimizarlo existen algunos plugins Que con un solo clic nos van a crear y nos van a optimizar nuestro archivo Para WordPress tenemos el plugin Google XML Sitemap Si nos vamos a wordpress.org En el directorio de plugins lo tenemos gratis Lo podemos descargar desde aquí o lo podemos instalar desde nuestra propia administración de WordPress También los usuarios de Joomla Tienen su propio plugin En este caso se llama Xmap También lo podemos descargar gratuitamente desde el directorio de extensiones De la web Joomla.org También Drupal Tiene su propio plugin Que se llama XML Sitemap Simplemente en la web Drupal.org Lo tenemos a nuestra disposición Estos son los 3 CMS más usados Hay otras plataformas que como decimos lo generan Y no hará falta Si tenemos otro tipo de plataforma O bien una página estática Podemos generar online Nuestro archivo Sitemap Desde la página web XML-Sitemaps.com Tenemos una herramienta online Que nos va a generar automáticamente el archivo Simplemente introducimos en la caja La URL de nuestro sitio web Y con un solo clic Nos va a generar un archivo Sitemap Que deberemos subir Eso no hay que olvidarlo A la raíz de nuestro servidor No hay que olvidarlo 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 No hay que olvidarlo